Sin duda, Sin Noticias de GURB. Es un libro maravilloso. Llevo tiempo diciendo que mi grupo favorito es un grupo que se llama Racalmunto. Como no todo el mundo lo conoce, os invito a que lo veáis en Spotify. Y si no, pues un clásico, por ejemplo, London Calling de los Clash. Una que he visto con mis chavales, que es WALL-E. WALL-E es una película absolutamente maravillosa. The Big Little Lies me gustó muchísimo. Y luego me ha gustado también mucho la delicadeza y la dureza con la que se ha hecho la veneno. Pues fundamentalmente quería ser deportista. Quería ir a unas olimpiadas. Y luego, un poquito más de mayor, pues médica porque no me veía haciendo otra cosa. Como momento complicado, el momento en el que a mi mejor amiga del colegio le diagnosticaron un tumor cerebral. Experiencia vital dura, pero a la vez de mucho impacto. Y de alegre seguramente los viajes que he hecho cuando competía. Y recuerdo con especial cariño un viaje que hice con el equipo de chicas para la liga femenina que hicimos a Jerez. El aroma de las lilas. Mi madre siempre traía lilas. Era su flor favorita. Somos una fuerza netamente madrileña, que estamos por y para Madrid y que estábamos aquí el primer día. Vamos a estar aquí hasta el último día y que solo nos interesan los intereses de los madrileños y madrileñas. Pues lo mejor dentro de los servicios públicos creo que es la sanidad pública y entre ellas la Organización Nacional de Trasplantes. Que se basa de esta organización en red y tener un eje prioritario como es la sanidad pública para poder hacer prevalecer los valores de empatía y solidaridad. Lo peor que se nos ha negado el derecho a tener una memoria democrática. Una que se utiliza mucho en medicina que es Primum non nocere, que es ante todo no hagas daño.